Os voy a hablar un poquito del Machine Learning con los pies en el suelo, por qué lo necesitamos, por qué ahora, qué es exactamente el Machine Learning y las oportunidades, ¿vale? Entonces, siempre empiezo las presentaciones de la misma forma, intentando ver quién es la audiencia, de forma que se pueda adaptar un poquito la presentación a más o menos nivel técnico, dependiendo un poquito de quién haya, ¿no? Bueno, entonces, ¿hay abogados, economistas, MBAs, gente que no sepa absolutamente nada de programación? ¿Nadie? ¿Estadísticos, matemáticos, biólogos, otras ciencias? Sí, de esos hay algunos. Químicos. Perfecto. ¿Ingenero de Ecuador? Sí. Ingenieros. ¿Otras profesiones, otras profesiones que me haya dejado? ¿Algún otro? ¿Algún otro? Ya lo mencioné al principio. ¿No? ¿Cuántos hay expertos en Machine Learning? ¿Cuánta gente ha publicado un artículo en una de las conferencias estrellas? ¿En el KDD, HTML, el NIPS, que van a cambiar ahora el nombre? Yo tengo publicaciones, pero bueno, no en esa revista en concreto. Pero vamos, con nivel de impacto. Sí, que has profundizado en el tema. ¿Cuánta gente entiende lo bueno y lo malo de lo que son las técnicas, los diferentes algoritmos? ¿Sabe la diferencia entre un Random Forest y un simple árbol de decisión? Hay alguien que vaya a ese nivel. ¿Cuánta gente utiliza Machine Learning de alguna forma en su trabajo a día de hoy? ¿Hay alguien que lo esté utilizando o tenga alguna aplicación? ¿Tienes algún modelo en producción que está a día de hoy haciendo predicciones en tiempo real o de forma regular? Hay gente de este nivel. ¿Cuánta gente está haciendo un curso de Machine Learning? ¿Y cuánta gente piensa que esto del Machine Learning es ciencia ficción? Que se cree todo lo que sale en las noticias. Bueno, pues seguimos. Yo creo que alguien reconoce a alguien en esta imagen. ¿A ti se te ve un poco más joven el de la derecha? Yo no lo conozco. 30 años menos, con un poquito de pelo, ¿no? El de la derecha, ¿nadie lo reconoce? Es John McCarthy. Es el fundador, de alguna forma, de la inteligencia artificial, al menos el que le da el nombre y el que crea la gran famosa conferencia de Dartmouth a principios de los años 50, reúne una serie de cerebritos para poder atacar este tema. Yo lo conocí de forma casual en 1997 en Providence, en una conferencia, y es uno de mis superhéroes. O sea, pasó a mi vida hace unos años, pero es el inventor del LIS, entre otras muchas cosas. Uno de los primeros lenguajes de programación, el segundo lenguaje de programación que hubo. Muchas más cosas de él en la Wikipedia. ¿Alguien reconoce a alguien en esta foto? Aparte de el gran dinero maderleño. El de la derecha es Tom, Tom Dietrich. El de la derecha es Tom, el de la izquierda es Eric Scalte, fue el primer empleado que tuvo Facebook. Es el fundador ahora de Workalytics, fue el sitio de 20. Pero el de la derecha es Tom Dietrich, es la razón por la que yo vivo en Erogón. Me vine aquí en el año 2003, llevaba 17 años y es uno de los fundadores del Machine Learning. Más sobre él en la Wikipedia, está todavía muy, muy activo. Es alguien de los que filtran los artículos del Archive. Es alguien, una estupenda persona, uno de los grandes contribuidores a toda la evolución técnica y científica que ha tenido el Machine Learning durante ya más de 40 años. ¿Y alguien reconoce a alguien en esta foto? ¿Alguien? Yo le llamo Akin Gómez, que es una profesora de AI, lleva muchísimos años de Madrid. Itziar, que es una profesora de la Universidad de Barcelona, también lleva muchísimos años. Y Ramón López de Mántaras, es la persona clave aquí, que es el padre de la inteligencia artificial en Europa. Yo le llamo el padrino, es alguien que fue de los primeros en traer la AI a Europa en general, a España en concreto, y durante muchos años ha sido el director del Instituto de Inteligencia Artificial que tiene el CSIC en Bellaterra, en Barcelona. Él es mi abuelo académico, le dirigió la tesis a Enric Plaza, que me dirigió la tesis a mí. Y por qué digo todas estas cosas, no por chulear ni por mucho menos, sino para hacer un acto de humildad. Yo no me considero para nada un experto en estos temas, soy un mero aficionado. Llevo prácticamente desde el año 94 intentando aprender más de esto, todo lo que puedo, cada día o cada semana. Y aún así no me siento con la autoridad para opinar de muchos temas o conocer al detalle la gran cantidad de cosas que ocurren en el día a día. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos años es que cualquiera que sepa utilizar Twitter o escribir un blog post, de repente se convierte en un experto en estos temas y es capaz de opinar y sobre todo influenciar la vida de mucha gente en el sentido equivocado. Y hay que andar con pies de plomo y poder saber lo que te dicen y buscar siempre diferentes fuentes y centrarse un poquito en la parte más técnica, científica y mucho menos en lo que sale en los periódicos. Hasta que no haya periodismo de calidad que sea capaz de filtrar lo que funciona y no funciona, la sociedad va a estar en una mala situación en lo que se respeta al uso de la inteligencia artificial. Y luego comentaré más sobre esto. En mi pasado pasé toda la parte académica, desde ser un súper mal estudiante y que me echaran de COU hasta volver y sacar un 9,3 de media en una carrera de 5 años en la Universidad Politérica de Valencia a hacer un doctorado durante muchos años y luego hacer un postdoc aquí en la Universidad del Estado de Ergón. Y he fundado tres compañías relacionadas con la inteligencia artificial. Las dos primeras de ellas ya se han vendido. La última hace apenas unas semanas y la última en BigML. Llevo trabajando desde el 2011, desde enero de 2011 y nuestra misión es hacer el machine learning mucho más fácil de utilizar. Lo que hicimos es, a lo largo de los años, pues en estas empresas que os he mencionado, pues lo que siempre de alguna forma, la esencia de lo que utilizábamos, lo que hacían los proyectos más divertidos era utilizar machine learning ya desde el año 99, pues con WECA, con un software que se crea en el 96, en el 97 en la Universidad de Huaycaico de New Zealand. Ya hacíamos proyectos en Strans, que hacíamos recomendación de música, pues cada vez que hacíamos un recomendador también utilizábamos algo de machine learning de WECA y era algo muy complicado de utilizar, hecho por científicos, para científicos. Y en el 2011, pues decidimos, pues vamos a hacer una herramienta que sea más fácil de utilizar para cualquier persona y que además no tenga las limitaciones que tenía WECA de, pues si se quiere utilizar de forma industrial, quieres utilizar mayores volúmenes de datos, hacer cosas en tiempo real, pues no funcionaba, intentar hacer algo más robusto y en eso llevamos nueve años y media hora, ¿no? Haciendo eso. Nuestra misión, ya lo he dicho, el equipo, pues desde nuestro cofundador, Tom Dietrich, que él lleva, pues, 40 años estudiando en estos temas y que la interacción con él a día de hoy, pues es una lección magistral donde aprendes 20 cosas diferentes, es como la Wikipedia andante del machine learning y luego, pues gente con otras facetas que son indispensables para crear un producto, como gente que conozca muy bien la ingeniería del software, nuestro sitio que trabaja ahora mismo desde Edimburgo, en Escocia, que había pasado por Google, por Oblong y construyendo software muy serio, Charlie, que es nuestro mago del machine learning, el que realmente entiende los algoritmos a bajo nivel y luego una pieza importante a la de hacer machine learning, que es la infraestructura que la dirige Paul Peterson, que si no habéis tenido la ocasión de verlo al presentar, es muy divertido, muy interesante ver sus charlas y sobre todo ahora en directo es más difícil, pero increíble cómo presenta y cómo transmite lo fácil que es de utilizar el machine learning a día de hoy. Durante estos años lo que hemos hecho es construir una plataforma que cada vez hace más cosas, hasta que en lugar de hacerlo más simple, yo creo que estamos en un momento donde es realmente complicado entender todo lo que hace BigML, cualquiera se puede crear una cuenta mientras hablamos y probarlo y es gratuita de por vida, sí que utilizas más volúmenes de información por si que tienes que suscribirte o si quieres una versión privada entre infraestructura y demás, pero lo podéis probar y ver que cada vez hace más cosas. Estamos a punto de traer image processing también para poder hacer cosas con imágenes directamente de una forma mucho más divertida de lo que se puede hacer en la actualidad en otros frameworks y veis que siguiendo una especie de estándar, pues cada vez permite hacer más cosas y sobre todo componerlas de forma conjunta para hacer aplicaciones. De lo que más orgullosos estamos en BigML es que a día de hoy hay muchas aplicaciones en el mundo real que están construidas con BigML como soporte cuando sería casi imposible desarrollar una aplicación de forma similar en R, Python o cualquier otra framework o plataforma. O sea, poca gente que soporte la construcción de miles de anomalies, detectos que funcionen en tiempo real y sepan hacer el scoring de cosas que están pasando ahora mismo. Es muy complicado el poder hacer eso sin una plataforma. A día de hoy, pues más de 115.000 usuarios en 180 países del mundo, tenemos 6 patentes, tenemos un montón de suscriptores en diferentes países, más de 100 inversores y cada vez clientes más grandes de firmas más conocidas que apuestan por licenciar BigML y tenerlo como la plataforma que utilizan para hacer Machine Learning de forma extendida. Esto ya lo he visto, tenemos muchas universidades donde hay muchísimas clases que se imparten a la hora de enseñar el Machine Learning con BigML, porque es muy fácil de entender que la gente no confunda esa facilidad de uso con la potencia que te puede dar a la hora de construir aplicaciones. A veces que la gente piensa que porque lo está haciendo en R o en Python o con un terminal y programando con algo de más bajo nivel va a conseguir mejor resultados y la realidad a día de muchos casos nos dice que no es así. Nuestro equipo está completamente distribuido. Esto del COVID apenas nos ha afectado la forma de trabajar. Llevamos nueve años trabajando prácticamente desde casa, incluso aquí en Corvalis, en Oregón, donde seguimos manteniendo la misma oficinita que tenemos desde que empezamos y cuando la gente nos visita de Europa para trabajar con el equipo de aquí, seguimos trabajando desde mi cocina, nos conectamos a la oficina y no vamos. No sé, pero esto ya es rutina desde hace un montón de años y prácticamente contratamos talento donde esté, gente que esté motivada, que le guste un poquito el ritmo de trabajo que llevamos, que no es flojo, sino de muchísima actividad continua con proyectos de mucha demanda en muy poco tiempo y con un grado de sofisticación elevado y donde encontramos talento, pues encantados de atraerlos a la compañía. La compañía nace en Corvalis. No sé si la gente conoce dónde está esto. Yo no lo conocía cuando me vine aquí, pero resulta que es la ciudad número uno en patentes en los Estados Unidos. Es la ciudad con más doctores per cápita, con el mayor nivel de educación, hay una concurrencia de cosas. Yo veo muchísimo y eso hace que la gente se quede en casa e invente muchas cosas, pero aquí se inventó la inyección de tinta, el transistor transparente. Aparte, Lino Spaulyn, que es el único premio Nobel, con dos premios Nobel individuales. Fue profesor aquí en Oregon State. Carl Wellman estudió en el mismo instituto donde estudian mis niños. Fue un Nobel de física en el 2001. Y el Fosbury, que a mucha gente le sonará el salto de altura hacia atrás, también se inventó aquí en Corvalis. Era un estudiante rebelde que no quiso seguir las pautas de su entrenador y en México saltó de esta forma, ganó y demás, y demostró que es la forma de saltar. Pero si miráis la Wikipedia veréis que 20 innovaciones más que se han hecho desde aquí. Empiezo la charla ahora. Todo eso era un poco a modo de introducción. Me había pedido Luis que explorara un poquito de mi pasado, de dónde estoy y demás. Y eso yo creo que lo resumen. Para empezar un poquito con el Machine Learning de los pies en el suelo, ¿alguien conoce a Marc Andresen? Sí, de Andresen y Horowitz. Sí, exactamente. Es uno de los partners y uno de los fundadores. Y ese fue el creador de Netscape, que se vendió a él por una gran cantidad de dinero en los años 90. Él hace unos años, en una entrevista en el New York Times, dijo que en el futuro todas las compañías serán empresas de software o no lo serán. Un poquito algo que se te queda en la cabeza. Yo creo que ahora lo que hemos visto los últimos meses, el COVID ha hecho por la digitalización lo que los VIPs de transformación digital no han sido capaces de hacer en la última década. Ha acelerado muchísimo esto y se está viendo que las empresas de software ya han remontado prácticamente toda la caída que proporcionó el COVID hace un par de meses. y siguen en su escalada para ser compañías de 2 trillones de dólares. Entonces, un poquito para ver eso, estos son datos de hace un mes, en lo peor de la pandemia, pues Microsoft era la empresa más grande del mundo, con una valoración por encima de los 1,25 trillones de dólares. Entonces, esto es un ejercicio de coger las 5 compañías de tecnología más grande, ver lo que valen y entre ellas hay más de 5 trillones de dólares de valor. Y si hacemos lo mismo con el IBEX 35, pues nos dan 425 billones. Yo creo que estos datos son del 15 de abril y yo creo que se han separado todavía más, el IBEX ha seguido cayendo, estas compañías han seguido creciendo. Y como a veces nos confundimos entre los trillones y los billones americanos, porque aquí se utilizan 3 ceros menos y él hace confuso, para explicarlo un millón, pues en segundos, ¿a quién sabe cuántos días se corresponden? Son 11,5 días, un billón de segundos, que son mil millones utilizando la nomenclatura americana, son 31,7 años y un trillón de segundos son 31.709 años. Esto un poco para darnos la diferencia de escalado en el que se está produciendo ahora en cuanto a la capacidad tecnológica de un país como los Estados Unidos o un país como España y la desatención que el sector ha tenido durante los últimos 30, 40 años, donde poca motivación hay por parte de nuestros gobernantes, de todos los que han ido pasando, de realmente hacer un cambio que potencie la industria del software. Es imposible abrir el Netflix y no ver una película en la que no salga un rótulo del Ministerio de Educación, todo el cine está financiado y me parece muy bien que se financie de esa forma, pero al final, si eso es lo que deciden los gobiernos, en lugar de apostar en la tecnología y en que haya más proyectos de software fuertes en el ámbito nacional, ellos son los que en el futuro habrá que culpar cuando esa simetría sea todavía mucho mayor y sea muy, muy difícil el poder competir en el mundo y en el mundo como se va a establecer a partir de ahora. Siento ser tan duro, pero alguien tiene que decir estas cosas. El software se está comiendo al mundo y el machine learning se va a comer el software. El software, en definitiva, es una forma de programar los ordenadores. En los años 50, pues se hacían a nivel físico cambiando switches. A partir de los años 80, del siglo pasado, pues se inventa el sistema operativo, los lenguajes de programación de alto nivel y siempre se programa en un binomio experto programador. Ese binomio puede ser 50 personas en cada grupo, pero siempre alguien que conoce las reglas de un determinado negocio o un problema a solucionar y un programador que conoce su lenguaje de programación y es capaz de escribir esas reglas y se tiene una aplicación. Con el machine learning, la forma de resolver los problemas cambia un poco. Lo que haces es recopilar datos del problema que quieres solucionar, los pasas por un algoritmo general, aunque siempre se puede especificar muchas cosas y parametrizar de forma diferente, pero es un algoritmo general que es capaz de construir un modelo que no es más que una representación de esos datos simplificada, pero que permite para el nuevo dato hacer lo que se conoce abusando del lenguaje como predicción. Es capaz de saber si ese nuevo dato pertenece a una clase o a otra o a ser un número o si es anómalo o si pertenece a un grupo o a otro. Hay diferentes técnicas, luego explicaré un poquito más. Y esa forma de resolver los problemas permite que te puedas enfrentar a muchos problemas con una metodología más general donde al final tienes que aprender a recopilar datos, a prepararlos y estructurarlos para los algoritmos, a hacer nuevos algoritmos cuando correspondan, si los que hay no te sirven, que en el 99% de los casos no es así, y luego a poder utilizar estos modelos para hacer eso. Esto es un poco en más detalle, lo importante también es que cuando un modelo te da una predicción, también te da un nivel de confianza. Y un poquito volviendo a poner el dedo en la llaga de lo que hemos visto con el COVID, los últimos dos meses, hemos visto el gran desastre sanitario que existe a nivel mundial en cuanto a la recopilación de datos, los datos cambian cada día de una forma u otra o se recopilan de forma errónea, estoy hablando de datos agregados de la gente que tiene la enfermedad o no la tiene o se ha curado o ha fallecido, pero luego los datos a nivel más de detalle de cada paciente es un desastre increíble, como el sistema sanitario en cada sitio se guardan de una forma u otra, los protocolos, la de vida, la de vidas que se podrían haber salvado, la de economía que se podría haber salvado si los hospitales estuvieran obligados a por lo menos poder ofrecerte que tú pudieras compartir tus datos con quien te diera la gana y hubiera un formato estandarizado. Los prometores de la privacidad ultranza por encima de cualquier otro derecho son los culpables de muchas de las muertes que ha habido, el proteccionismo que hay en el sistema sanitario de no compartir los datos por miedo a que alguien descubra que has cometido un error de protocolo o has cometido un error en un diagnóstico, en un tratamiento, pues también posibilita eso y quizás la protección de la industria farmacéutica alrededor de todo esto. Lo que estamos viendo los dos últimos meses no es más que una amplificación de lo malo que es el sistema sanitario o médico, todo farmacéutico en su método científico. ¿Cuántas veces nos dice una cosa un día para desmentirla al día siguiente? Todo con casos de 40 o 50 personas donde prácticamente las cosas no tienen ninguna significancia. que sea estadística y se abusan de los métodos para poder, pues el bias que cada uno tenga, poder demostrar que estaba en lo cierto y apenas hay método científico alrededor de eso. Entonces, con el machine learning ¿se podrían solucionar estas cosas? En teoría, yo creo que sí, en la práctica no, porque al final la esencia del machine learning, por mucho que parezca, a mucha gente le puede parecer curioso, no están los algoritmos, están los datos. Y sin una preparación, una estructuración de los datos adecuados, muchas cosas no se podrían hacer y muchas otras cosas con lo básico que es el machine learning, pues a la hora de razonar o de utilizar determinado conocimiento que existe sobre el cuerpo humano, sobre cómo funcionan los virus y demás, el machine learning es imposible de aprender ese tipo de cosas y al final se necesita un mix de otro tipo de técnicas, de razonamiento casual, de representación del conocimiento y de alguna forma lo que ha puesto en evidencia la pandemia es todo este high alrededor de la inteligencia artificial. Me he ido por los terros de V en esta slide, pero bueno, al final el machine learning tiene estas dos partes y con el entrenamiento adecuado, te permite hacer predicciones, como he dicho, es una forma de programar que nos permite enfrentarnos a problemas más complejos, cosas que si en el día de hoy te piden como programador tradicional hacer un programa que distinga en una foto entre un perro y un gato, pues seguramente nos empiezan a ocurrir reglas de, oye, pues tienen dos ojos, no lo puedo utilizar, tienen dos orejas, no lo puedo utilizar, tienen cuatro patas, no lo puedo utilizar y así tendríamos que ver exactamente cuáles son las reglas que nos permiten distinguir entre un perro y un gato en una foto. Utilizando machine learning, pues recopilas fotos de perros, recopilas fotos de gatos y mientras esa recopilación de fotos la hagas de la forma adecuada y los etiquetes, esto es un perro, esto es un gato, el sistema por sí va a aprender cuáles son las reglas que convierten a una foto en un perro o en un gato de una forma muy eficiente. Para nada va a tener que ver con la forma en la que lo hace un humano y la forma en la que nosotros pensamos, pero lo hace y funciona y es muy eficiente, ¿no? Y entonces esta resolución de problemas más complejos nos permite enfrentarnos a problemas cada vez más interesantes que con la programación más tradicional pues sería muy difícil de hacer, ¿no? Es una auténtica revolución, prácticamente ninguna industria se va a escapar de esto, luego lo explicaré mejor, Benedict Evans que es otro partner de Anderson Corowitz lo explicaba muy bien hace unos años, donde explicaba que esto al final hay que verlo como infraestructura para que otros creen en muchísimas aplicaciones encima del machine learning. Hablo aquí un paréntesis, normalmente lo hago, es parte de mi misión un poquito de bajar los sumos que hay sobre lo que hace y lo que no hace la inteligencia artificial, pero se ha popularizado en exceso, mucho más allá de lo que sus límites actuales son, los medios, la gente ha tenido un interés en ver esto como la piedra filosofal que ya era el momento adecuado de poder contar con ella y a veces se la asocian a una serie de éxitos que para nada tienen que ver con la inteligencia artificial, sí que ha habido una serie de éxitos en el machine learning, en las técnicas en concreto que es el deep learning que gracias a la mayor capacidad de cómputo, al que los ordenadores son mucho más baratos ya que hay muchísimos más datos, nos han permitido solucionar una serie de problemas con una calidad cercana a como lo hace un humano y en algunos casos superior y eso pues ha creado una serie, una ola de high que ha trascendido más allá de lo que realmente es a la actualidad. La gente que haya trabajado en un problema en concreto de machine learning o algo un poquito más sofisticado y haya intentado poner las cosas en producción, se habrá dado cuenta de la cantidad de manualidades que hay que hacer a día de hoy para tener un sistema lo más mínimamente inteligente funcionando en producción y cuando ves esas manualidades y por otra parte ves gente que quiere regular la ética de las máquinas y si piensan o no piensan y todo eso, hay mucha gente de la gente que, muchísima de la gente que piensa hacer eso es gente que nunca ha puesto los pies en el suelo, que nunca ha programado una sola línea de código y que de alguna forma no ha visto como de rupestre es todavía los temas de inteligencia artificial por mucho hype que salgan los periódicos. Entonces como las regulaciones aquí en Estados Unidos, la gente pues los claims, la liability es una cosa del día a día y compras en microondas, puedes ver que existe una cláusula que pone que no es apto para secar a tu mascota lo mismo que aparece en los retrovisores en cualquier coche y no lo puedes borrar en el retrovisor derecho pues ahí aparece marcado que los objetos en el retrovisor están más cerca de lo que parecen para evitar accidentes, si hay una regulación que establece eso, yo soy un promotor de esta regulación a la que espero que todos os suméis y es que para que en las películas de ciencia ficción siempre haya un rótulo permanente en la película que no se pueda borrar que diga que los robots en esta película, en la inteligencia artificial, están mucho más lejos de lo que parecen porque al final, queramos o no, esto tiene una influencia en nuestras mentes y en la mente de los directores y de los gobernantes y de los políticos y hace que la gente se piense que cuando hablan de inteligencia artificial lo asocian a una de estas películas, a día de hoy es imposible no ver una mención al tema en un periódico donde no pongan una foto de Terminator o un robot con forma humana y eso pues al final te exversa un poco todo lo que es el estado y la realidad entonces ninguna de estas películas de ciencia cumplió con las predicciones que hacía de los años en los que iban a pasar este tipo de cosas y estamos todavía a decenas de años, a cientos de años de ver algo meramente inteligente entonces mucha gente tampoco distingue entre inteligencia artificial, machine learning y de learning pues la inteligencia artificial, lo que aparece en las películas funciona muy bien en los juegos donde las reglas del juego no cambian que no tienen nada que ver con el mundo real a pesar de la complejidad que pueda tener el ajedrez o el go una complejidad muchísimo más alta que la del ajedrez las reglas del juego no cambian a mitad de partida todo es un entorno muy definido donde se abusa de la capacidad de computación de los ordenadores pero no de la inteligencia per se que tengan los algoritmos y luego pues hemos visto mucha influencia en la política empezando por Elon Musk o por Putin el uso que han hecho de este tema para su propio beneficio en el machine learning pues una forma de verlo son como estadísticas muy avanzadas donde pues un grupo de gente durante más de 40 años pues ha estudiado esto de forma muy seria, muy robusta de la casualidad de que había gente en la academia que era muy exigente a la hora de publicarse el hecho de trabajar con datos también ha hecho que se pueda verificar lo que funciona y lo que no funciona y en los últimos años pues ha habido una serie de empresas que han apostado por hacer un conjunto de herramientas que lo hacen más fácil de utilizar que de alguna forma extraen la complejidad y permiten a mucha más gente empezar a construir aplicaciones En la realidad cuando veis estas grandes compañías que mucha gente Google o Amazon se piensa que el machine learning pues sí, en Alexa hay mucho de machine learning pues para reconocimiento de voz y demás o en el Google Home o en las búsquedas hay temas desde hace ya muchísimos años sin embargo el mayor impacto que ellos tienen en el machine learning en caso de Google pues estos públicos lo utilizan en la refrigeración de sus servidores ahorrándose un montón de dinero en su mayor coste en el caso de Amazon pues lo llevan utilizando muchos años para todos los temas de logística o de precio dinámico o sea es unos grandes ejemplos a seguir de cómo ha penetrado una tecnología porque ayuda pues eso no, la interpretación masiva de datos que coleccionan El deep learning pues un conjunto de técnicas que funcionan muy bien para lo que se conocen como dominios densos las imágenes, el sonido, donde es muy difícil pues que un humano establezca una representación de una imagen pues el deep learning es capaz de estructurar esos datos y hacerlo formar, esa estructuración forma parte del algoritmo lo hace muy eficiente pues a la hora de solucionar determinados problemas necesita una cantidad ingente de computación, una cantidad ingente de datos para hacerlo relativamente bien lo que lo deja a disposición solamente de unos cuantos y luego pues a quien se plantea si realmente lo que se está haciendo aquí es solución de problemas por fuerza bruta y no realmente no se está mejorando lo que es los algoritmos o la capacidad de interpretar los datos, ¿no? Entonces el AI necesita madurar muchísimo en diferentes facetas para que realmente pues en todo lo que es razonamiento, planificación, optimización pues está al mismo nivel que el machine learning para que podamos construir aplicaciones todavía más interesantes el machine learning pues si se aplica de forma metódica permite solucionar una serie de problemas de una forma muy eficiente y el de learning fenomenal para una serie de problemas cualquier cosa con imágenes estamos viendo pues incrementos en los resultados de varios puntos absolutos a la hora de hacer determinadas predicciones que a veces lo convierten en casi mágico de hecho hecho bien funciona muy bien y el de alguna forma pues lo que hemos visto los últimos años pues es una la tormenta perfecta de desinformación y esta es la que ya tiene 4 o 5 años no tiene nada que ver con la epidemia actual o la pandemia actual es el mismo efecto que ha producido de alguna forma el COVID ahora en el que hay una gran desinformación sobre un virus que además es difícil de ver o de palpar lo ves cuando la gente se muere o se enferma pues crea ese pánico y se toman medidas totalmente pues arcaicas de hace 100 de años de impedir a la población que salga este tipo de cosas que pueden ser más o menos efectivas y pueden tener más o menos impacto pero realmente la causa de base es que hay una gran desinformación de qué causa el virus a quién mata y a quién no mata si eso de alguna forma esa información estuviera compartida a nivel global de qué tratamiento funciona de qué tratamiento funciona peor y demás pues el mundo ganaría pues lo mismo ha pasado con la inteligencia artificial ha habido una epidemia de desinformación mucha gente interesa en el tema mucha gente aprovechándose de ese interés de ese interés y de alguna forma para su propio juego y ha causado pues que mucha gente haya tomado decisiones muy equivocadas en la prensa como he dicho antes uno de los mayores culpables de esto si alguien en una revista científica de radiología publicaba un artículo lo que con un conjunto de pacientes muy limitado era capaz de hacer un algoritmo que pertenecía pues con el 67% de aquiles y si alguien iba a tener un problema con el corazón pues la prensa lo publicaba como que la inteligencia artificial predice cuando el corazón va a fallar entonces eso crea esa ola de desinformación la gente se equivoca y causa pues parte de toda la problemática que hemos visto con la inteligencia artificial el mismo efecto yo creo que dentro de unos años cuando se estudie qué es lo que pasó con el COVID en el 2020 mucha gente verá que que parte del efecto peor que ha tenido el COVID es realmente el hecho de que es la primera la primera enfermedad que se ve con un efecto masivo de las de las redes sociales ¿no? de los medios que publican sin ningún tipo de información factual a los medios les encanta publicar casos específicos hoy un niño de 7 años tiene COVID en Francia ¿no? el caso más particular es lo que venden los periódicos pero no el caso general de que a día de hoy pues hay 3 millones de españoles que han pasado el COVID sin ningún tipo de síntoma ¿no? entonces esa esa mala interpretación de las de las estadísticas y ese ese uso partidista de la información hace hace que pues que la la amplificación que hace la prensa mismo que ha pasado con el COVID ya pasó con la con la inteligencia artificial ¿no? entonces hay gente que que hace tiempo decía que si si el si el si el Waxon de IBM si si Ford se anunciara como lo hace el Waxon de IBM pues diría que los coches son capaces de volar a mil millas por hora y que se alimentan con con agua del mar ¿no? o sea que no necesitas gasolina es lo mismo que está haciendo el Waxon IBM durante durante los últimos años ¿no? nos han vendido una especie de de dashboard futurista de de un coche cuando realmente el 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 estatual es como el del Forte a principios del siglo pasado cuando ni siquiera tenía 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 un dashboard ¿no? entonces los ingenieros de Machine Learning se han convertido los primeros los 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 nuevos futbolistas muchísimo del del talento que hay o que ha habido en Machine Learning la gente más avanzada pues al final ha terminado ha terminado trabajando para las grandes compañías con con salarios de varios millones de dólares lo que ha hecho que en la en la gente que estaba en la en la universidad pues ese conocimiento deje de estar ahí que que se deje formar a a mucha gente sí que queda todavía gran talento en la en la en la universidad pero se deja de formar gente y que no haya no no se haya perdido un poquito la gente que más cercana estaba a la industria ya no está en la universidad y la gente que se ha quedado en la universidad poco o muy muy poca experiencia tiene en la industria en el mundo real y eso se transmite poco a los estudiantes y la gente sale con una con un desconocimiento muy grande realmente de lo que de lo que se aplica o no se aplica a nosotros por ejemplo cualquiera que ha hecho un máster en los últimos años AI Big Data y demás o se hace un reset a la hora de en su formación en su educación a la hora de enfrentarse a problemas o realmente no casa con la realidad con lo que se necesita en el mundo para resolver problemas y en lugar de ser un pro es un con haber pasado por ese tipo de educación hasta que la gente no eduque con más miras en el tiempo real en el mundo real pues eso va a ser siendo un problema ¿no? Los cerebros nos amplifican con los millones de dólares cuando a un gran científico pasa de cobrar 200.000 dólares a cobrar 3 millones de dólares pues su problema no es que su cerebro ahora pueda solucionar problemas en el mundo industrial de forma sí que va a tener más recursos más datos más cosas y eso dentro de 10-15 años su equipo seguro que inventa algo nuevo pero en el corto plazo su problema es comprarse una nueva casa un nuevo barco este tipo de cosas y no realmente no va a provocar el efecto esperado esto ya lo dijo Brooks en los años 80 que añadir más recursos humanos a un proyecto de software que esta tarde lo hace todavía más lo retrasa mucho más es el Mythical Man Month que nos ha leído este libro y está haciendo proyectos de software es muy muy recomendable y veréis que muchas de las cosas que nos pasan cuando desarrollamos software ya estaban recogidas aquí en los años 80 y que de alguna forma pues es lo que estamos viendo ahora si vemos el esquema la perspectiva desde la creación de la inteligencia artificial al nacimiento del Machine Learning la difusión del Machine Learning a nivel internacional poniendo las fotos de los personajes que os comentaba al principio de la charla lo que es imposible pensar es que ahora intentar poner muchísimos recursos a la vez en los últimos dos o tres años se va a conseguir resolver problemas que las mejores cerebros del mundo han estado intentando resolver durante los últimos 50 años sin éxito o sea ya en la era Reagan ya hubo un programa billonario de dólares para encontrar la inteligencia artificial como si incapaces de encontrarla y el mundo va a seguir así durante muchos años la inteligencia artificial se enfrenta a un nuevo invierno yo creo que las compañías que han estado sobre prometiendo lo que va a hacer pues la gente ya se ha dado cuenta sobre todo IBM tiene los temas de healthcare el nuevo CEO hace ya antes de ser el nuevo CEO de IBM hace unos meses ya venía a decir oye me estoy dando cuenta de que realmente sin datos toda esta inteligencia artificial no va a funcionar y se equivoca doblemente porque lo han hecho tarde esto se debería haber dado cuenta hace mucho más tiempo y segundo porque no toda la inteligencia artificial es machine learning y tiene que estar basada en datos lo que se necesita es eso nuevas técnicas nuevos algoritmos que permitan con muchos menos datos pues hacer mostrar cosas más inteligentes estos días lo estamos viendo por mucho AI mucho high que haya habido en los últimos años apenas apenas ayuda a la inteligencia artificial en temas de COVID cuando debería debería ser un uso más prominente sí que hay cosas en las que con los datos adecuados como mencionaba antes se podrán hacer pero hay cosas que incluso con los datos adecuados las técnicas están todavía en un estado muy primitivo entonces cierra aquí se acabó darle palos a la inteligencia artificial volvemos a la realidad el machine learning François Chollet el creador de Keras pues ya lo dijo muy bien hace hace un par de años que a veces se sobreestima lo que se puede hacer con la AI o el machine learning y se subestima lo que lo que se puede hacer cuando se aplica el machine learning de forma metódica sistemática hasta el punto de que de que bien hecho pues se puede convertir lo que es la máquina de vapor del siglo del siglo XXI todo lo que está hecho en o programado es machine learning lo que veis en PowerPoint es inteligencia artificial la última referencia a la AI ¿por qué necesitamos el machine learning? porque nuestra nuestra intuición no es no es tan buena como nos parece y y tenemos un montón de sesgos y y y y no entendemos bien las las proporciones ¿no? y les voy a dar una una serie de 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 ejemplos si os pregunto ¿dónde se venden más gafas de sol per cápita? en Seattle o en Los Ángeles ¿no? yo os pongo una foto de cada uno ¿dónde nos dice la intuición que se venden más gafas? normalmente nuestra intuición nos dice que la que la gente en Seattle siempre está nublada ¿no? es como como Oregon llueve el 90% de los días porque siempre está nublada para que quiero las gafas de sol y en Los Ángeles como siempre soleado el 90% de los días de soleado necesito más gafas de sol ¿no? sin embargo cuando vas y miras los datos en Seattle se venden muchas más gafas de sol per cápita porque hay un par de un par de razones una vez que la gente ha perdido las gafas la vez que sale el sol no sabe dónde están no las encuentran quieren lucir gafas y vais a comprar unas nuevas y la segunda es que el sol como no aparece tanto también tiene una mayor incidencia en los ojos y la gente pues necesita gafas de sol para ese día cuando se ha perdido vais a comprar entonces nuestra intuición falla este es otro ejemplo de juicios de valor ¿no? donde si yo os digo que he cogido dos personas de forma totalmente aleatoria de una muestra de hombres en los Estados Unidos y os pregunto si Mr. Fernández es una es una un agricultor o un abogado y luego lo pregunto lo mismo con con Mr. Smith ¿qué decís que es Mr. Fernández? ¿un abogado o un agricultor? ¿y Mr. Smith? pues en el en el seguramente que mucha gente se ha dejado influenciar por la foto para decir una cosa u otra ¿no? o como sabía que había truco ha cambiado lo que lo que realmente estaba pensando pero a poca gente a lo mejor se le ha ocurrido pensar que por cada abogado de los Estados Unidos hay al menos tres agricultores ¿no? si estuviéramos jugando a la a la ruleta pues valdría la pena apostar en que ambos son agricultores con independencia de la foto que nos enseñan de la de la persona ¿no? entonces tenemos unos biases unos juicios de valor que nos hacen tomar decisiones equivocadas lo mismo pasa con las proporciones y esto es un poco más complicado de entender pero nos pasa todos los días si yo digo que Juan y Paco son dos abogados que ejercen tanto en Madrid como en Barcelona y pregunto qué abogado es más exitoso y vemos que Juan de 350 juicios ha ganado 273 con un 78% de éxito y Paco con un también con los mismos juicios ha ganado 289 un éxito del 83% y la semana que viene tenéis un juicio en Madrid ¿a quién llamáis? ¿a Paco o a Juan? mirándolo así a grandes rasgos no hay duda que llamaríamos a Paco ¿no? porque tiene mucho más éxito y me garantizo que puedo ganar el juicio sin embargo podría darse este caso donde Juan tanto en Madrid como en Barcelona gana más casos que en proporción gana más casos tiene más casos de éxito que Paco en Madrid y Barcelona de forma separada ¿no? mucha gente cuando ve estos números dice esto no puede ser esto no estás equivocado sumando o restando hay truco aquí ¿no? copiar los números y hacerlo ¿no? esto se conoce como la paradoja de Simpson ¿no? tú puedes tener una tendencia en una dirección y cuando desagregas esa secuencia de números o esa proporción si la desagregas te puedes encontrar con la tendencia contraria ¿no? y es algo muy habitual a los directores generales les gusta ver las cosas agregadas yo quiero mirar la visión global de la compañía y no el detalle y si el detalle está tiene se produce este efecto que se produce con mucha regularidad pues puede ser muy gallino para la toma de decisiones esto nos suele pasar porque nosotros no entendemos nuestros cerebros no entienden de proporciones entienden de efecto de causa y efecto ¿no? tenemos un razonamiento casual ¿no? podéis buscar más información de esto en la Wikipedia y veréis que hay muchos ejemplos muy ilustrativos de cuántas veces esto pasa incluso con Federer que es el tenista profesional del mundo que más partidos ha ganado habiendo ganado más juegos otro ejemplo que se suele poner entonces necesitamos automatizar las decisiones aquí está cortado basarlas en datos porque somos tenemos malas intuiciones tenemos demasiados sesgos y no entendemos bien las proporciones ¿no? y eso es yo creo que motivación suficiente como para que determinadas decisiones se las dejemos a los algoritmos siempre las podemos supervisar nosotros pero está bien que nos ayuden a descubrir cosas o apuntarnos en la dirección de lo que nosotros no pensamos que estamos a priori en lo correcto ¿no? porque ahora ya lo he comentado antes por la madurez de las técnicas esto se lleva haciendo 40 años la velocidad de los ordenadores el coste de los ordenadores hay muchísimos más datos desde que empieza la digitalización en el año 95 perdón que he ido muy rápido pero hace falta todavía hace falta una pieza aquí en el puzzle ¿vale? y esta pieza es la que voy a describir ahora si a alguien le pido que calcule esta raíz cuadrada ¿alguien se anima a hacerlo? no veo las caras de nadie ni las expresiones pero imagino que poca gente se anima a hacer una raíz cuadrada a día de hoy porque somos fabricantes de herramientas lo hemos sido siempre desde principios de la humanidad y los ingenieros de software pues sabemos que en Python hay una forma de una librería y la utilizo y puede calcularme la raíz cuadrada si alguien es más hacker pues sabe hacer esto de la línea de comandos y puede calcular el resultado pues los científicos de datos pues pueden hacer un montón de fórmulas intentar enseñarnos nuevos métodos de calcular raíces cuadradas y a lo mejor pues dentro de años pues pueden encontrar esa nueva fórmula los analistas les hemos inventado el Excel para que sean capaces de hacer raíces cuadradas desde una hoja de cálculo ¿no? y casi todo el mundo pues en el en el iPhone si lo pones en formato horizontal pues tienes ahí pues solo obtener tu raíz cuadrada ¿no? o sea a pesar de que nos ha enseñado un método en la escuela desde pequeñitos pues nos hemos creado unas herramientas que nos facilitan hacer esta raíz cuadrada porque a nadie nos entusiasma pasar unos minutos de nuestra vida calculando la raíz cuadrada ¿no? sin embargo si nos ponemos a buscar patrones imaginaros este pequeño detasé donde cada fila representa un cliente y cada columna un atributo de ese cliente y tengo el ID tengo el país la ciudad en los días desde la última compra las páginas el lifetime value y si va a comprar hoy ¿alguien puede encontrar un patrón en estos datos que me diga si alguien va a comprar hoy? hace tiempo que no escucho a nadie espero que no esté hablando para mí solo Luis no 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 vale vale hablas de manera tan asertiva que es complicado cortarte bueno si alguien quiere yo siempre estoy a ver totalmente la discusión entonces como como Julián Guita ¿no? que ha anunciado que ha fallecido grandes personas que defendía el diálogo y que con el diálogo podías llegar a convencer a alguien de cualquier otra cosa y yo soy totalmente convencido de lo que decía esta persona ¿alguien se atreve a encontrar un patrón aquí? pues seguramente que no porque es muy difícil la complejidad de solucionar este problema es mucho más grande de lo que de lo que se puede hacer en la a la hora de resolver una una raíz cuadrada sin embargo seguro que mucha gente lo ha intentado ¿no? lo ha intentado porque encontrar patrones nos produce cierta satisfacción en el cerebro y esto es lo que pasa en 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 de forma de forma recurrente ¿no? que la gente la gente piensa que estamos muy bien preparados para encontrar estos patrones sin embargo pues sí si conoce las estadísticas podría sementar estos dos variables de dos en dos luego intentar añadir una tercera a ver está correlacionado que influye la varianza o sea todo este tipo de técnicas y si tengo un grado en estadísticas muy avanzado pues podría encontrar algo o si sé de machine learning pues podría empezar a intentar aplicarlo aquí pero realmente las herramientas que he mencionado antes de poco nos sirven a la hora de enfrentarnos a estos datos no hay nada que sea que sea una herramienta fácil que dado ese conjunto de datos nos permitan hacerlo ¿no? entonces con el machine learning podemos coger esos datos y de forma muy fácil convertirlos en una en una en una herramienta que nos permiten hacer decisiones ¿no? o sea me voy a arriesgar si me voy a aquí a a BigML ¿veis mi pantalla todavía? sí, sí me voy a a BigML me voy aquí y voy a hacer voy a voy a irme aquí voy a copiar esta tablita ¿vale? tal cual copy y me voy a BigML y ahora me voy aquí y hay una cosa aquí que hay para ponerle los datos sin hacer le voy a llamar Luisma ¿vale? y me voy aquí ahora tengo un dataset que se llama un source que se llama Luisma esto en un click lo he convertido en un en un dataset estructurado y en un click más ¿vale? lo voy a convertir en un en un pequeñito modelo que me va me va a hacer me va me dice ya a priori que la única variable importante es el número de páginas olvídate de las otras variables y además me dice una me da un pequeño formulario que me permite predecir con qué probabilidad la gente me va a comprar arroyo en función en función del número de páginas que ve ¿no? entonces este paso de ir de unos datos donde estamos viendo aquí un ejemplito con unas cuantas columnas y 10 filas ¿no? este paso de ir de unos datos donde no tenemos un método específico para analizarlos donde pues encontrar un patrón pues si sé cuántas páginas que hay incrementando el páginas vistas la gente me termina de comprar o que si pues a lo mejor puedo hacer un sistema de recomendación que ayuden a ver más páginas y que al final la gente me termine comprando productos parecidos o otros productos que encuentran a esto ¿no? entonces este es el tipo de cosas que utiliza la gente ¿no? para hacer un ejemplito muy sencillito de que el machine learning es una herramienta que nos ayuda a problemas que nosotros somos no muy hábiles a la hora de resolver nos ayuda con ello ¿no? y uno de los problemas que hay en general con mucha gente es hay un exceso de antropomorfismo tanto con la gente que está dentro de la inteligencia artificial como la gente que está fuera que intentan hacernos pensar que las técnicas tienen que funcionar como funciona nuestro cerebro cuando no tenemos ni idea de cómo funciona nuestro cerebro y todas las redes neuronales no son más que un nombre de marketing muy bien puesto pues que ha ayudado muchísimo a la venta de esa técnica hay otras técnicas como conditional random field ¿no? o support vector machines que tienen nombres que son totalmente anti-marketing que funcionan muy bien para determinado tipo de problemas pero que la gente su uso no está extendido pues porque a los periodistas no le llama tanto la atención ¿no? y nuestro cerebro no funciona como un ordenador ni las técnicas ni las herramientas de machine learning inteligencia artificial tienen que ser antropomóficas ¿vale? esto este blog lo recomiendo siempre este que explica muy bien por qué nosotros utilizamos el símil de la computadora a la hora de explicar que somos capaces de procesar datos el cerebro y demás porque es una explicación nos sirve muy bien para explicarnos a nosotros mismos cómo funcionamos pero que no tiene nada que ver y hay una serie de ejercicios de aquí de ejemplos que cuando los haces te das cuenta de que realmente este hombre está la razón y que realmente el cerebro no tenemos ni idea de cómo funciona ¿no? entonces los humanos con pocos ejemplos somos capaces de generalizar fácilmente ¿no? es un ejemplo que se cuenta habitualmente si nos enseñan una banana o dos o tres bananas somos capaces de identificarlas de forma muy fácil sin embargo en el deep learning tienen que enseñarse miles de casos de bananas diferentes formas diferentes tamaños para que pueda aprender a distinguir lo que es una banana y a nosotros si nos enseña un combi de una banana un racimo de bananas en diferentes posiciones diferentes colores somos capaces de identificar una banana el deep learning es incapaz de identificarlo ¿no? entonces es un contraejemplo de que los humanos tenemos un un grado de inteligencia para la solución de problemas que las técnicas o las herramientas que tenemos ahora mismo no son capaces de demostrar ¿no? entonces para terminar con este tema de las herramientas es un ejemplo que utilizaba Steve Jobs con ansiedad ¿no? que explicaba que os digo lo que dice si no os desvelo ya la pregunta de aquí ¿cuál es el animal más eficiente en locomoción? ¿alguien se le ocurre? es el cóndor ¿vale? es el animal que menos kilocalorías consume cuando va a ir del punto A al punto B si va a recorrer cuatro millas pues el que menos kilocalorías consume el humano que es la gran la gran invención de Dios y demás pues todavía consume muchísimas calorías y por eso nos cuesta tantísimo pues correr una maratón hay animales que son todavía son mucho peores que nosotros sin embargo nosotros fuimos capaces de inventarnos la bicicleta que para nada es antropomórfica no tiene nada que ver con un humano no son dos piernas que se mueven más rápido dos ruedas con una cadena o un manillar que nos nos ha permitido pues eso ganar en eficiencia al animal más eficiente y entonces lo mismo ocurre con este tipo de herramientas para nada hay que asociarlas con un robot con las manos de robot para ciertas tareas pues a lo mejor sí para el que necesite ese tipo de utilidad pero en general no tienen por qué parecerse a un humano y sin embargo nos pueden ayudar muchísimo y de nuevo aquí las películas lo han hecho muy mal con las imágenes de los robots las herramientas tradicionales de Machine Learning pues tenían una serie de deficiencias y ahora lo que ha pasado en los últimos años con la gran computación que viene por el cloud pues la pieza que faltaba para que pasara el Machine Learning son herramientas que son más fáciles de utilizar porque no te tienes que pelear con la infraestructura y pues tienen un API que permite programarlo de forma muy fácil y luego pues una interface que permite pues a la gente que no tiene la capacidad de programación poder hacer modelos ponerse en producción de IMAR es lo que ha hecho que se extienda entonces yo no creo que me quede mucho tiempo o me he pasado ya de largo no no tienes tiempo tú tira tira cuando acabes pues acabas y la gente se termino muy rápido el Machine Learning pues al final lo que te permite es sacar una serie de patrones de los datos lo que hemos visto antes le doy un dataset estructurado o le podría dar imágenes a un Machine Learning a hacer una serie de tareas que van encaminadas a encontrar una serie de patrones que permiten hacer inferencia esta es mi definición por excelencia del Machine Learning es tan básica como es encontrar patrones que tú utilizas para hacer inferencia ¿qué tipo de patrones puedo encontrar? pues puedo encontrar patrones de clasificación de regresión de análisis de series temporales asociaciones de tensión a malía y clases y este tipo de tareas de Machine Learning yo las puedo utilizar para solucionar o para resolver una serie de preguntas si voy a hacer una aplicación de mantenimiento preditivo y quiero saber si un componente va a fallar eso es una tarea de clasificación si quiero saber cuántos días hasta que ese componente falle es una tarea de regresión si quiero saber qué máquinas se comportan de forma similar eso es un análisis de clúster qué máquinas tienen un comportamiento distinto pues eso es una detención de anomalía y qué alarmas tienen que pasar de forma conjunta antes de que detectemos un error pues eso es descubrimiento de asociaciones y así las mismas tareas pues se pueden aplicar a diferente dominio y esto es lo que hace que multitud de negocios se vayan a ver afectados por esto o sea el legal recursos humanos marketing prácticamente para cualquier dominio que os imaginéis siempre puedo resolver el problema coleccionando datos y viendo qué tarea de machine learning le puedo aplicar y poner más solucionarlo entonces lo hace muy extendible sin embargo dado que las herramientas son fáciles que se pueden aplicar a tantísima cosa ¿por qué las empresas fallan con el machine learning? yo creo que había por ahí algo publicado de hace unos meses donde el 80 al 90% de las compañías fallan con sus proyectos de machine learning casi todo el mundo te dice claro a nivel de prensa y eso no, no nosotros claro que tenemos inteligencia artificial y ya la estamos utilizando pero cuando indagas y sabes la realidad sabes que la mayoría de gente falla en sus proyectos Kasi Korsikov que es la Chief Decision Engineering de Google una de mis superheroes una fantástica comunicadora ¿no? lo explica lo explica muy bien en un artículo en el que hace el símil con alguien que quiere primero la achaca a la educación un poco como hacía yo antes de que al final cuando tú te educas en machine learning en la academia te enseñan lo que saben en la academia pues eso multitud de diferentes modelos que está muy bien si tú vas a seguir una carga científica y vas a ser parte del 0,001% de gente que trabaja en Google Microsoft haciendo algoritmos pero sin embargo no te sirve para solucionar problemas en un mundo real ¿no? y el símil que explicas con alguien que tiene una tienda una panadería ¿no? una tienda de pastas ¿no? y quiere vender al día siguiente pan y lo que necesita pues es alguien que conozca la masa hacerla y cocerla en un horno en un microondas y ponerla a vender al día siguiente o se puede traer a alguien a un cocinero que sepa todo ese proceso y que realmente esté preparado para vender pan en poco tiempo o se puede traer a alguien que sepa cómo fabricar un microondas y a lo mejor con suerte en unos años pues tiene un microondas fabricado que seguramente lo hará en las mismas circunstancias que cualquier otro microondas del mercado a lo mejor que haya hecho una gran invención y si ha hecho una gran invención seguramente valdrá más que la panadería ¿no? entonces un poquito el Simen lo explica muy bien yo creo que es digno de leer y por eso las empresas deben traer a gente que se centren en el proyecto end to end y no en la particularidad de crearse sus propias herramientas ¿no? mucho focus en la academia se va a la parte de entrenamiento y muy poco a la parte de predicción hay miles de modelos que se han creado que son fantásticos pero que nunca se han puesto en producción y lo que te das cuenta a las primeras de cambio es cuando ponen algo en producción es que no tiene nada que ver con lo que habías entrenado el modelo y demás hay que ser muy cuidadoso y la gente no sabe la memoria que consumen los modelos en producción el tiempo que tarda un modelo en producción en hacer una predicción que pasa cuando el modelo no funciona qué pasa si me equivoco con el tipo de datos que le paso al modelo hay toda una serie de problemáticas que es fundamental lo importante como decía antes es centrarse en el machine learning de extremo a extremo dejar la invención de los algoritmos para la gente que pueda hacer eso después de billones de dólares y años de investigación en el machine learning pues a la gente que se ha dedicado y quiere seguir esa carrera es perfecto pero eso es una carrera que van a poder seguir un 0,001% de la población sin embargo la carrera de poder poner el machine learning en operación y hacerlo hacer a las compañías pues ahorrarse mucho dinero ganar mucho dinero está ahí hay muchísimas oportunidades pero hay muy poquita gente que realmente sepa ese ciclo esto ya lo decía Kiri Wasta que es una de las estudiantes de Tom aquí en Oregon en State University que trabajara para el Jet Propulsory Lab de la NASA además haciendo decía que el machine learning es tan bueno como el impacto que hace en el mundo real que los investigadores deberían dejar de centrarse solamente en el aprender de los datos y extender su investigación al resto de cosas que se necesitan ahora toda la parte del Data Railway y Engineering el poder mover los modelos a producción en medir el impacto en tiempo real que es un poco el COVID nos hemos dado cuenta de esto en el Leaning Front Data hay muchísima cosa hecha el resto de cosas como no hay datos pues los que hacemos machine learning nos podemos poner la excusa perfecta es que como no me dan los datos pues yo no te puedo hacer machine learning pero es que porque no hay mucha más investigación en este tipo de cosas los medical records son un desastre porque no hay mucha más investigación que esos medical records sean entendibles o que haya la infraestructura para que eso sea entendible entonces en el mundo real el 80% del tiempo en los proyectos te lo llevas a manualidades de colección de datos y creación de las fiches que necesitas y muy poquito realmente a la parte del machine learning cuando utilizas herramientas como BigML pues eso traduce en el 5% del esfuerzo entonces esto lo llevamos diciendo muchos años Google a principios de año también decía lo mismo que la gente se lleva esa gran sorpresa cuando va a hacer un proyecto de machine learning se piensa que el 75% va a estar en la optimización del algoritmo de machine learning y la realidad es que es un porcentaje muy pequeñito y que la gran parte va en la preparación de la infraestructura y en todo lo que es la colección de datos como decía antes empieza más gente que empieza a darse cuenta de que los datos son el problema real de esto más gente la propia que empieza a cuestionar que si los datos los data scientists son realmente útiles o no esto he dicho hace ya mucho tiempo por por mucha gente que el trabajo de un data scientist el 80% es limpiar los datos y el otro 20% es quejarse sobre limpiar los datos mucha gente que empieza a ver que el mejor modelo es el que está implementado dejémonos de experimentos y hablar de esta tienes que tener tu modelo por muy básico que sea tenerlo en producción y lo que ha pasado en los últimos años es que la mayoría de data scientists han sido incapaces de tener un modelo puesto en producción porque han sido incapaces de pelearse con sus propios equipos de IT no han conocido toda la parte de la ingeniería de software requerida para poder tener modelos funcionando y cuando vas a muchos sitios los workflows de machine learning que tienen no son como los puentes a la izquierda que presenta que presenta otra de mis superherios Sachi Saria que es una de las grandes investigadores en Robux AI los puentes son como la derecha muy frágiles muy fáciles de que a las primeras de cambio las cosas dejen de funcionar el propio Andrew Engie que mucha gente conocerá de los cursos de cursera de machine learning a principios del año pasado por fin se daba cuenta de que lo importante está la ingeniería del machine learning hay que hacerlo funcionar puedes tener la mejor idea de algoritmo pero si no está puesta en producción entonces yo tengo una definición muy clara de lo que es el real world machine learning de que tiene que ser en tu end de que cada predicción tiene un efecto en el negocio y que tiene que estar preparado para operar en dominios que no están perfectamente definidos cuando tienes una aplicación de este tipo es cuando realmente estás utilizando el machine learning en la ingeniería del machine learning lamentablemente en la academia solamente se enseña la cajita amarilla cuando todo lo demás todo lo que es de bugar machine learning la seguridad de los modelos toda la parte de ingeniería poco se aprende lo tienes que aprender en base a proyectos entonces esto hace hace apenas un par de semanas alguien publicaba este blog post que también es digno de leer no seas no te conviertas en un detergent no te creas todo ese hype conviértete en un software en un ingeniero de software yo creo que esa es la como decía al principio ese es mi principal mensaje hay muchísima necesidad de gente que quiera ser un ingeniero de software que entienda el machine learning como utilizarlo y como ponerlo en producción más allá de intentar irse por la vía de los nuevos algoritmos es una carrera fantástica la de los algoritmos pero muy difícil de conseguir las oportunidades ya termino al final el machine learning se está extendiendo a los analistas BigMail empieza en el 2011 como herramienta fuimos los pioneros pero luego han salido servicios a su lanza en el 2014 Amazon en el 2015 Google en el 2016 IBM en el 2018 empezamos a ver que todo el mundo crea sus servicios de este tipo y va a haber un momento en el que esto sea una utilidad va a ser muy sencillito que cualquier persona lo mismo que tiene acceso a una hoja de cálculo va a tener acceso a una herramienta de machine learning y lo importante son las aplicaciones que se construyen encima ver que realmente en una compañía hay cientos o docenas de aplicaciones de machine learning ser el que es capaz lo mismo que utilizando una base de datos en muchas compañías puedes resolver muchos problemas pues lo mismo tiene que pasar con el machine learning y entonces empezar por un simple departamento donde alguien tenga un caso de uso pero plantearse lo mismo que estas grandes organizaciones donde todo el mundo tiene acceso a la plataforma y hay cientos de aplicaciones basadas en el machine learning con impacto tanto en procesos internos como en procesos externos entonces hay como digo utilizado el machine learning utilizado de forma de forma metódica y de forma sistemática pues puede solucionar muchísimos problemas con gran impacto en el mundo por supuesto una slide muy bien Francisco bueno lo primero gracias por tu tiempo lo segundo no sé si alguna de las personas que están escuchando atentamente espero que haya sido así quieren hacer alguna pregunta Francisco no come a nadie ni muerde solamente es una persona que escucha y que contesta desde su conocimiento lógicamente ¿alguien quiere preguntar algo? Francisco si muy interesante tu charla me ha encantado muchas gracias aprovecho para si de quien eres si mira soy Pablo Alonso trabajo en Vodafone como ingeniero desde hace 22 años primero ingeniero de red ahora me dedico al software y ahora tengo más que ver con los call centers de atención al cliente entonces te planteo dos cuestiones por pedirte tu consejo me parece muy interesante lo que comentas del interés que cobra ser ingeniero de software cuando hablas de esos casos de uso en producción que por dentro llevan un sistema de machine learning lenguajes como vamos yo el que uso en mi caso es Python frameworks web tipo Django y demás siguen siendo vigentes o tú ves otro tipo de lenguajes más adecuados que puedan incorporar esos algoritmos por dentro esa es la primera cuestión y luego la siguiente tiene que ver con mi trabajo ahora tiene que ver con los call centers de atención al cliente y estamos empezando a introducir en Vodafone chatbots y estamos explorando qué futuro tienen esos chatbots como sustituto de las personas que ahora mismo atienden telefónicamente a los clientes y bueno parece prometedor pero ahora mismo no tenemos claro hasta qué punto pueden llegar a sustituir a las personas dos cuestiones y muchas gracias Sí sobre la primera yo diría que son totalmente vigentes Django y Python de hecho nosotros los utilizamos en la mayoría de aplicaciones el Django REST framework es una maravilla para hacer APIs con eso pues luego pues depende de la complejidad de la aplicación pues esta otra maravilla que tiene el Django que se llama Celery que permite hacer las tareas distribuidas y demás y con eso pues puedes hacer muy bien la conexión con tus modelos o la llamada a los servicios que te tienen que crear los modelos porque eso son tareas asíncronas y demás yo creo que es fenomenal como herramientas de construcción de aplicaciones son maravillas lo que tienes que ver tú es luego la interacción con la creación de tu modelo si la consumición de tu modelo pero sí en principio yo creo que son perfectamente válidas lo que no haría en el Python sería la construcción per se del modelo aunque haya cosas como Psyki y demás yo creo que hay cosas mucho más eficientes que Python para lo que es la creación del modelo en sí para consumirlo sí, sí funciona muy bien y luego respecto a los chatbots yo creo que todavía estamos en una parte muy incipiente de aprender cómo utilizarlo o aprender cómo entrenarlo yo siempre no lo veo como una sustitución de personas este tipo de tecnologías sino como una amplificación de lo que determinadas personas pueden hacer lo que vas a hacer es que vas a hacer la vida más fácil a la hora de poder darle atención al cliente con menos personas a las más pero habrá que decir que personas pasarán a tener una calidad de trabajo mejor el problema que hay con los chatbots es el entrenamiento y al final ese entrenamiento puede llevar muchísimo tiempo el lenguaje natural es muy complicado lleva mucho tiempo aunque haya habido mejoras en los últimos años es muy fácil de que en determinadas situaciones con clientes de determinado valor para ti pues el chatbot le dé la respuesta errónea o no le dé lo que está esperando y eso al final te causa un perjuicio más que un beneficio al final es quizás identificar a qué tipo de problema realmente está preparado para que un chatbot lo trate y qué tipo de problema todavía tengo que conseguir la interacción humana y registrar eso para que el chatbot pueda aprender a lo largo del tiempo yo diría que el entrenamiento es fundamental y lo que pasa es que el entrenamiento es muy dependiente del dominio entonces porque oye pues cuánto me has cobrado por mi suscripción te hago una pregunta de ese tipo cada dominio va a preguntar cada cliente tiene que contestar de una forma diferente y no hay no hay una base de datos de entrenamiento que te permita pues eso que un chatbot esté ready para tu negocio yo creo que las técnicas van a mejorar mucho es una de las primeras cosas que los próximos cinco o seis años pueden estar muy bien preparadas en la actualidad todavía están verdes experimentar con ellas yo lo recomiendo pero ponerlas en producción como único tema es muy complicado todavía tienes que aprender cuándo delegar de nuevo al humano muchas gracias Francisco pregunta porque tenemos un par de unos cuando tres personas que no pertenecen a este a Saturdis pero que los ha invitado a participar uno es Dioni ex responsable de Everis otro es Roberto Ergueta que sigue en Everis y otro es Javi que ya participó en otra sesión Javier que está en Euscatel y pregunta Dioni dice más allá del Machine Learning me gustaría aprovechar para preguntarte hay una cuestión que creo que está en todos los debates actuales todo el mundo quiere utilizar aquello que la tecnología hace pero no están preparados para utilizarlo ahora estratégicamente porque nunca lo han visto así ¿tú crees que el reto más tecnológico es de mentalidad visión y propósito para ir hacia un cambio real donde la tecnología pueda tener impacto en las organizaciones y en la sociedad? Gracias Sí hay ese efecto ese efecto cultural ¿no? de que hay cosas que a veces son inexplicables desde el punto de vista de la aceptación tecnológica no nos entran en la cabeza porque seguimos funcionando así ¿no? y os puedo dar un par de ejemplos en España por ejemplo el número de coches que todavía utiliza la conducción manual ¿no? es algo que un americano va a España y se adquila un coche y se lo dan con cambio manual no sabe conducir ¿no? son cosas que y por ejemplo aquí en los Estados Unidos otra cosa que de aceptación de tecnología que a los españoles nos puede parecer increíble es la utilización masiva de los cheques tú aquí todavía cada mes todavía tienes que utilizar cheques tú tienes una tarjeta de crédito que no está asociada a un banco y la tienes que pagar enviando un cheque y hay muchas facturas que todavía las pagas enviando un cheque y viene en muchos comercios tú todavía puedes pagar con el cheque directamente es una cosa que nos nos raya y la la tecnología pues el sector financiero por ejemplo en España pues avanzó de forma mucho más rápida ¿no? es como el pago por por móvil que la utilización tan extensa que hay en África a pesar de la complejidad ¿no? porque no hay tarjetas de crédito pues por la tecnología de este tipo pasa lo mismo la única diferencia que hay es que la gente que la adopte antes pues puede conseguir un impacto muy importante en sus negocios no quiere decir que porque la adoptes vas a tener ese impacto de forma inmediata pero de los negocios que la adopten alguno que lo haga de forma exitosa realmente va a poder va a poder cambiarse y va a poder entrar a ese nivel de optimización lo bueno del machine learning es que es muy medible yo siempre empiezas con un análisis de los de los falsos positivos y los falsos negativos cuál es el coste que cada uno de estos tiene en mi sistema y en base a eso soy capaz de determinar pues cómo tiene que convertirse comportarse el el algoritmo ¿no? y esa 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 forma de medirlo si lo haces bien pues como digo lo hace muy eficiente y por otra parte independientemente de la utilización lo bueno cuando salen estas tecnologías es que hay oportunidades muy buenas de hacer nuevos negocios ¿no? nuevos negocios que se basen en la en el acceso a la utilización de un determinado de datos procesarlo con esto lo mismo que que muchas de las grandes compañías que vemos ahora pues son fruto del nacimiento de internet como Google eBay Amazon y demás pues hay muchas oportunidades para compañías que se conviertan en totalmente predictivas utilizando este tipo de técnicas pero sí que el nuestro como decía Coloche que eso con los coches manuales el consumidor el aceptarlo ¿no? pues a veces tardas más o menos tiempo lo mismo que hemos visto ahora los últimos meses que esto de comunicarse por vídeo y demás es muy factible y que me puedo evitar muchos kilómetros y que necesito no necesito ver personalmente a mucha gente para hacer negocio pues yo creo que es un cambio en el que no hay vuelta atrás mucha gente lo ha tenido que ver a la fuerza para darse cuenta de que realmente funciona ¿no? Muy bien no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más bueno Francisco te reitero el agradecimiento como siempre tu generosidad cada vez que te pido y te meto en algún chollo de estos y nada agradecer a toda la gente que se ha apuntado en esta tarde del sábado y nada muchas gracias por todo Francisco dale mi email a quien quiera y me pueden conectar contactar en cualquier momento ¿vale? Muy bien venga pues muchísimas gracias gracias a todos por pasar la tarde del sábado conmigo gracias muchas gracias que lleguen los gin tonics dentro de poco venga muchas gracias a todos gracias y en la buena por tu empresa Francisco gracias gracias hasta luego gracias gracias gracias